¿Qué es el 157 aniversario del natalicio de Margarita Chornay Salazar? Fue la que inició el proceso de incorporación a la mujer a la vida profesional en México. Fue la primera profesionista en América Latina, la cual significó una reivindicación frente al género masculino y la sociedad mexicana. Afortunadamente se ha extendido hasta nuestros tiempos, en las cuales vemos a las mujeres desempeñarse en diversas actividades profesionales y ocupar distintos cargos de poder. En el año de 1886 presentó un examen en la Escuela de Medicina. Antes de obtener el título de cirujano dentista, se interesó por aprender historia de muchos aspectos, principalmente historia natural, música, física, química, matemáticas y otras disciplinas.